Ahora se llama Cumbia San Puebla 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 San ¡Sale! ¡Sale, hermano! ¡Sale, hermano! ¡Oye, que sabor! ¡Sale, hermano! ¡Que suenan las ampuesadas! ¡Ay, ya las hermosísimas llaves! ¡Siempre con el sonido! ¡Y mis amores siempre sonidos! ¡Sigue los amores! ¡Sigue los amores! ¡Dale, hermano! ¡Hasta que se rompa! ¡Nos somos de... ¡Nosotros somos de lujo! ¡Subimos y subimos! ¡Y nadie nos puede lanzar! ¡La Jota 116! ¡La Jota Sanalcata 10! ¡Hasta abierto! ¡Sueco melusa! ¡Hasta con vosotros! ¡El famoso bóntito de la banda! ¡Ale, ale, ale! ¡Qué bonitos los amores! ¡Qué bonitos los amores! ¡Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Cumbia, señor! ¡Qué bonitos los amores! ¡Sigue a la cumbia! ¡Venga, aí te voy a destne! ¡Ahora en la psequiatura! ¡Para qué tenis como ni unjudo! ¡06! ¡Cumbia, señor! ¡Sigue la cumbia, eso chefe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!